Muey que a mi tole nié Con la bebida que 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 es Les siglos Es posible A todo Se fin bien Mi a meñe mi a Su que mien pe mien Que a todo we moye Tomien la mien We mien pe mien Kadiwekemao I loa concipia I in a tropica Ya que eso yegao Dikiai tomien la Mien desi mi Kake lo que a kao Mi bo me ko yise E mi na tole nié Dio Mua ka leñe Muey que a mi tole nié Mi a leñe mi a pao Mi lo que a come a tole pei nié Mi a leñe compa Tomien la mien tole pei nié Mi a leñe Mi a paño a lebe a tole pei nié Mi a leñe mi a leñe Mi a leñe mi a la Châna pe pibba guén Mua che a muñe Mi a leñe mi a leñe Mi gama si bien Ka mfa Are Mua Hige 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 ず Leño, muñeca mi toleño, tu eres peña por no más. Leño, muñeca mi toleño, tu eres peña por no leño. Mi wasa baby, sas y bebe, tu eres peña. Mi wasa baby, tu eres peña por no leño. Mi te cuenque la mano, tu eres peña por no leño. Mi te cuenque la mano. Mi wasa baby, meola, tu eres peña, tu eres peña por no leño. Mi historia es bella Elenio Elenio Moñeca vito a leña Elenio Elenio Sansa Bebe y historia es bella Sansa Buenio febe Jeremiah febe Que la historia es bella Antes Figuo Mamá we Mi historia es bella Elenio 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 De casi a lo Beleño Oye que el vito leño Beleño Saci bebe y todo el peño Mafe De la moda Que todo el peño Vita wey Yo sé bebe y todo el peño Só que mi bebe Mi oye mi estom Mi a todo el peño Y lo que el neney Só que el amor Gracias a lo A todo el peño Y su culé Ley só que el amor Mi a todo el peño Y su culo Mi a todo el peño Que a todo el peño Tomé la misa y tomé Mi a mi esimil Mi a todo el peño Con el peño Mi a pegue y la peña Mamá y todo el peño Mi a todo el peño Y su leño Y su leño Y su leño Mi a todo el peño 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 Si cuclé Mi a todo el peño Música Mi a todo el peño Gracias por ver el video